Está circulando una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y es que aseguran que una mujer ha quedado embarazada tras un encuentro con un supuesto ovni. Cabe mencionar que esta noticia fue documentada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos según el Heraldo de México. Incluso, fue el Pentágono quien ha revelado esta extraña noticia, ya que ha hecho un informe sobre esta situación, de que una mujer ha quedado embarazada tras el encuentro con un objeto volador no identificado. También hay otros archivos extravagantes que incluyen la teletransportación percibida y casos de telepatía. Cabe mencionar que el Pentágono tiene archivado este caso como efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos. Estos documentos son resguardados por la Agencia de Inteligencia de Defensa y que hoy los ha dado a conocer. De acuerdo con la versión del Pentágono, hasta el momento existen al menos cinco casos de encuentros sexuales entre los humanos y los alienígenas. Incluso, han dicho que esto puede ser una amenaza para los intereses de los Estados Unidos, dice el documento. Sobre el caso de la mujer embarazada, no han revelado el paradero de la madre y el hijo. Este informe fue dado a conocer luego de que un ovni fuera visto en México en distintos estados del país. El video fue compartido en redes sociales, pero no han confirmado que fue realmente. Se desató un infierno. Al menos 15 personas, entre ellas nueve niños, han resultado heridas en un voraz incendio, registrado el viernes 8 de abril, en un apartamento ubicado en Kansas City, Missouri. Dos de los niños se encuentran en estado crítico y cinco adultos están en condiciones graves tras sufrir quemaduras e inhalación de humo. El incendio se produjo a las 12.34 de la madrugada del viernes. El departamento de bomberos detalló que las llamas destruyeron las escaleras de salida del edificio, por lo que se hizo más complicado el escape de los residentes. Incluso algunos vecinos saltaron por las ventanas para escapar de las llamas. Todavía no está claro si todos los heridos pertenecen a la misma vivienda o si son vecinos de distintos apartamentos. De acuerdo con informes, los agentes del servicio secreto del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se encuentran bajo investigación, luego de que presuntamente dos agentes federales falsos se infiltraron en los equipos de seguridad. Arianta Gersade, de 40 años de edad, y Heather Lee, de 36 años, fueron detenidos este miércoles 6 de abril. Los dos hombres fueron acusados de hacerse pasar por agentes federales, manipular y sobornar a los funcionarios del servicio secreto de Estados Unidos con obsequios, incluyendo el alquiler sin coste de un penthouse valorado en más de 40.000 dólares al año y productos electrónicos de alta gama e incluso varias armas, dijeron los fiscales federales. Asimismo, otros cuatro funcionarios del servicio secreto fueron suspendidos mientras continúa la investigación. Algunos detalles han sugerido que podría haber conexiones entre allí y el servicio de inteligencia de Pakistán. Autoridades policiales están buscando a una mujer identificada como Yancis Sierra Mejía, de 25 años, y a su pequeño, Diego Sierra Flores, de tan solo un año. Luego de que fuesen reportados como desaparecidos, informó el periódico New York Post el viernes 8 de abril. Los agentes de policía están tras la pista de la madre, Yanny Sierras, de Long Island, y su hijo, Diego Sierra, desaparecidos. Según indicó el Departamento de Policía del Condado de Nassau, en Nueva York, citado por el referido periódico local la madrugada del viernes. El bebé fue visto por última vez en su casa ubicada en Hempstead, Condado de Nassau, el 1 de abril, y se denunció su desaparición el 6 de abril, detalló la policía el jueves 7 de abril. Hasta ahora se cree que el pequeño Diego Sierra está con su madre, Yancy Sierra. Ambos pueden haber viajado a Virginia, comentaron las autoridades. La policía describió a Diego Sierra como un bebé hispano de 60 centímetros de estatura y aproximadamente 25 libras, de cabello marrón y ojos marrones. Su madre, Yancy Sierra, fue descrita como una mujer de 1 metro 64 centímetros con 150 libras de peso, cabello y ojos marrones. Su vestimenta no logró ser precisada. De acuerdo con el reporte del New York Post, los detectives también pidieron a cualquier persona que tenga información de Yancy Sierra y su bebé que se comuniquen de inmediato con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policías del Condado de Nassau.